Defendiendo el número 1, Bellota, Isaías Cárdenas, con el número 1A, Baby Doll, José Ambrosio Número 2, Borroca, Rubén Escalona Número 3, Zafira, César Mora Número 4, Rus de Kiev, Javier Matías Barajas Número 5, Decente Niña, José Ortega Número 6, Luz de Luna, Enrique González Número 7, Valentina Zueid, Antonio Ambrosio Número 8, Jaraquiri, Javier Tavares Número 9, Agaba, Moisés González García Número 10, Ana, Julio César Roque Número 11, Dulce Sueño, Daniel Santiago Y número 12, Luz Divina, Ignacio Jiménez Arranca el clásico casting A buscar la punta Ana con el número 10 por fuera, Luz Divina Viene avanzando por dentro Borroca En el cuarto lugar está colocándose Luz de Luna En quinto, Decente Niña, seguida de Agaba, Jaraquiri, Valentina Zuey El entry de la San Isidro, van corriendo muy parejas Bellota y Baby Doll Al fondo está corriendo el número 4 Y ha caído el jinete del 3 Van hacia la curva final Adelante la cabeza de Ana Emparejando por dentro el número 2, Borroca En tercero el 12, Luz Divina Así están bordeando la curva final Ana manteniendo la cabeza adelante de Borroca Viene moviéndose con buen paso Luz de Luna con el número 6 Más atrás viene haciendo ya movimiento Dulce Sueño Número 11 por fuera Van a concluir la curva Ana parece que se despega Continúa Borroca presionando En tercero Luz Divina En cuarto Luz de Luna Cierra por el lado exterior Valentina Zuey Número 7 Al parejo de Dulce Sueño Se encaminan hacia el alambre Ana defendiendo la delantera Por el riel está volando Ruz de Kiev Ruz de Kiev vuela pegada al riel Por el lado exterior lo hace el número 7 Valentina Zuey Ruz de Kiev se está colando Ruz de Kiev conquista el clásico Casti En segundo Valentina Zuey Tercero Dulce Sueño Así llegan Conquistando con sensacional cierre La novena edición del clásico Casti De grado 2 En el círculo de ganadores Número 4 Ruz de Kiev Potrán Carretinta de 2 años Criada en México por el señor Ramón Tocanarro Pertenece a Cuadra Mapa Entrena Ulises Silva Montó Javier Matías Barajas Ya es oficial ha llegado